Alfonso XII es dentro de la segunda etapa de los Borbones, segunda etapa considerada a partir de la restauración post-napoleónica, el personaje podría decirse respetable, el personaje, porque ni Fernando VII, ni Isabel II, ni Alfonso XIII se merecen el más mínimo respeto histórico por su actuación personal y pública. Alfonso XII es una oportunidad perdida de las varias oportunidades perdidas que ha tenido este país y puede pensarse que si hubiera vivido más de los 27 años que vivió, España hubiera sido bastante diferente. Era un rey con un carácter, según nos lo presentan todos los que lo conocieron, realmente, sobre todo embajadores, políticos de todo el espectro ideológico, liberales, conservadores, científicos como Gregorio Marañón, el propio Bismarck en Alemania, todos coinciden en dibujarnos un rey verdaderamente capaz, inteligente, con un carácter despierto y muy atractivo. Gregorio Marañón incluso llegó a decir que tenía un atractivo nativo, una atracción nativa que le hacía verdaderamente interesante. Es cierto que incluso se llegó a decir algo bastante más fuerte y era que su inteligencia estaba por encima de la media incluso de sus propios políticos y en sus propios políticos incluimos a Cánovas. Muchas gracias chicos, os agradezco estas palabras. Mi nacimiento en 1857 afianzó la corona frente a las pretensiones carlistas y al creciente influjo republicano, pero también agravó las tensas relaciones entre mis padres, ya que se decía que mi padre era Enrique Puigmoltó. De hecho, mi padre se negó en un principio a asistir a las ceremonias oficiales de mi presentación, pero fue convencido por su patrocinio para evitar un nuevo escándalo. No fui un niño muy sano, siempre con mal color de cara y muy delgado. Por eso los médicos intentaron vigorizar mi cuerpo con baños de mar y la práctica de gimnasia y deportes. Paradójicamente, si no hubiera sido por el exilio de mi madre, mi educación hubiera sido tan deficiente como la de mis antepasados. Fui el primer príncipe de Asturias que se formó en el extranjero, pasando por las mejores instituciones educativas europeas. Estuve en el Stanislas de París, la Academia Pública de Ginebra, el Teresianum de Viena y la Academia Militar de St. Hearst, en Inglaterra. Todos los gastos de mi educación fueron costeados por mi mayordomo mayor, José Osorio, marqués de Alcañices y duque de VI, que verdaderamente fue como un padre para mí. Al cumplir los 13 años, mi madre adicó en mi persona y tres años después, Cánovas del Castillo se convirtió en mi asesor y director político, con el objetivo de restaurar la monarquía en España sin necesidad de ningún pronunciamiento militar. Pero no lo consiguió, porque el general Martínez Campos adelantó en Sagunto en diciembre de 1874, proclamándome rey de España con el uso de la fuerza militar. Me llamaron el rey pacificador, porque durante mi reinado conseguí poner fin a las guerras carlista y cubana. Esta última se reanudaría, pero por poco tiempo, de ahí que la llamaran la guerra chiquita. Acepté el papel de moderador en la vida política que me asignó Cánovas, sin perder muchas prerrogativas, dejando actuar a los partidos políticos, siempre que no rompieran las reglas del juego. Es decir, mientras no acudieran al uso de la violencia y cumplieran con lo establecido en la recién Constitución, promulgada en 1876. Gran parte de mi popularidad se debía a mi carácter afable y espontáneo. Siempre me preocupé de los problemas de los españoles y lo demostré. Considero que fui un rey muy cercano al pueblo. Una de las cosas que peor llevaba de Cánovas era el férreo control que quería imponerme en mi ocio personal. Me gustaba mucho salir por la noche y mantener relaciones con mujeres. Entonces el presidente decidió casarme cuanto antes, para evitar un posible escándalo. Me casé dos veces, la primera con mi prima María de las Mercedes y la segunda con María Cristina de Habsburgo. Eso no evitó que tuviera varias amantes durante mi estado de casado. Fallecí víctima de la tuberculosis, a tres días de cumplir los 28 años.